Hola, soy Violet. ¿Qué tal? Bueno, como les prometí en mi último video, vamos a correr un poco esto para atrás, como les prometí en mi último video, video anterior a este, hoy vamos a hacer un unboxing, este paquete me llegó el lunes y nada, estuve esperando hasta hoy para poder abrirlo. Primero les voy a contar cómo fue esto, recibí un email de una tienda que se llama Devil Inspired y nada, me dijeron que me podían enviar un vestido a mi elección de su tienda online y a cambio yo tenía que hacer un video con una review para ellos y al principio me pareció raro, era como la primera vez que me contacta una tienda así. Pero bueno, como no perdía nada les dije que sí, primero elegí un vestido y no lo tenían más en stock lamentablemente, pero tenía varios vistos, la verdad era que había muchos vestidos lindos y tenía varios que me interesaban. Y uno que me recomendó mi amiga Eva, que yo no le había prestado atención cuando lo vi en la tienda, como que lo pasé de largo, pero la verdad que sí me encantó, había visto unas fotos que se sacó una chica. Bueno, así que esa era mi segunda opción y elegí ese vestido y el 19 de septiembre me enviaron el paquete con el vestido que yo quería. Y este lunes pasado, que fue 25 o 26, llegó a la puerta de mi casa. En realidad yo tengo que hacer una review de este vestido en inglés, pero decidí hacer primero este unboxing en castellano. Porque realmente quería recomendar esta tienda por el envío, ellos hacen envío por FedEx. Y esta es la primera vez que yo pido algo con Courier, es decir, con una empresa de correo privada que ya puede ser. FedEx, DHL, UPS, sí, hay varias. Siempre pedí con el correo del país, digamos. Nunca con Courier. Y bueno, las cosas aduaneras son diferentes. Ustedes saben que yo siempre me estoy quejando de la aduana, pero hay un régimen diferente con el Courier. Con los Couriers, ellos se encargan de hacer todos los trámites. Ellos pagan los impuestos por vos, y vos solamente tenés que pagarlos cuando el paquete te llega a tu casa. Y además, la tardanza que tiene un paquete en llegar a vos es de una semana. Dependiendo de dónde venga, puede ser menos. Y una semana fue lo que tardó en llegarme a mí desde China. Así que la velocidad es una cosa a favor. Muy rápido. Segundo, no tenés que hacer todo el trámite de esperar el telegrama, de pagar al correo, de pagar a la aduana, de generar el VEP, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no lo tenés que hacer. Se encargan ellos. Y tercero, bueno, yo tuve que pagar impuestos. Yo pagué 238 pesos de impuestos. No sé bien qué cálculos sacan ellos, porque en tu cuenta de la FIP, en la que ingresás con tu clave fiscal, tenés un apartado especial que es para envíos por courier. Y ahí me figuraba que el impuesto era de, no sé, 3 dólares. Y no da con 238, pero... Bueno, igual no hay gran diferencia, no importa. Sí, he leído de historias de horror de courier también. En los que lo llamaron y le dijeron, tenés que pagar 3 mil pesos de impuestos. Así que, bueno, quizás tuve suerte. También creo que depende del contenido del paquete. Este es un paquete chico. Muy, muy chiquito. De hecho, no puedo creer que haya un vestido acá adentro. Es muy chiquito. Quizás por eso no tuve problemas. Y además me lo declararon a menos del valor. El vestido, si más no recuerdo, salía... No sé, dice 60 o 70 dólares. Y ellos lo declararon a 10 dólares. Pero ellos, o sea, hacen eso con todos los paquetes. Así que está bueno. Y nada, yo no pagué nada. Pero me fijé entre la página. Y el envío de un vestido acá a Argentina es de 30 dólares. Pero la verdad es que creo que vale la pena. Vamos a abrir y ver qué es lo que hay adentro de este paquete. ¡Tadán! FedEx. FedEx siempre me recuerda a la película Náufrago. Y nada, es la primera vez que recibo algo por FedEx. ¡Tadán! ¡Tadán! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, primero tenemos acá... Tenemos un mensajito de la tienda. Está Devil Inspired. Dice Lolita Gothic Victorian. También venden otras prendas así, tipo estilo cute. Que son más para uso diario, digamos. Y acá dice una pequeña cartita. Dear Honored Customers. Bueno, esto se ve genial. Yo cuando vi el vestido... No sé si se ve ahí. Cuando vi el vestido en la tienda, la verdad es que lo veía rosa yo en las fotos. Pero mi amiga me dice, Eva me dice, no, es lila. Y en la descripción decía que era lila. Bueno, la marca de este vestido es Diamond Honey. Que se puede ver aquí en esta cinta. ¡Guau! A ver... ¡Uy! Acá hay un moñito suelto que no sé de dónde salió. ¡Guau! Muy lindo. ¿Qué tal? Como pueden ver aquí estoy con el hazbando. Que no sé de la cara. Tiene un diseño de cerezas negras. Y además tiene cruces y moños. El material es súper suave y livianito. Tiene esto... Ah, el moñito debe ser de acá. Creo que es de acá. Ahí. Tiene esta especie de pechera en forma de corazón o de ciruela, no sé. O de ciruela, de cereza. Tiene las waves, las... No, estas no son waves. Los... ¡Ay! ¿Cómo se dice eso? ¿Esto? Bueno, esta cosa. No tiene... No se pueden correr. Es ahí. Sí. Pero... Tiene sharing atrás. O sea que se estira... Para... ¡Au! Este último parece que no. Se estira para la variedad de talles, digamos. Y... A ver... Sí. Bueno, tiene un cierre acá. Del costado de lo que sería el busto. Y tiene acá para poder pasar esta cinta que les mostré al principio. Y también tiene el detalle de esa cinta, pero más finita, acá en el borde. Y viene con... Una bajofalda. Bueno, no es bajofalda. No es que sea un lining, un forro blanco. La verdad es que es muy lindo. Lo voy a estrenar para Halloween. Creo que es un poco más corto de... Los vestidos típicos Lolita. Y bueno, me lo tengo que probar. ¿Cómo va a ser yo? Espero que me vaya de acá. Porque yo tengo... Como mucha caja toráxica. Eh... Nada, la verdad me encantó. ¡Wow! Está muy, muy lindo. Acá tiene unas etiquetas, a ver. ¡Ay, re lindas etiquetas! ¡Ay, re lindas! Bueno, en mi próximo video Voy a probármelo No puedo Bueno, me lo quiero probar ya Pero voy a esperar hasta el próximo video Y ahí me van a poder ver con el vestido puesto La verdad es que estoy impresionada Me gusta muchísimo Y lo voy a estrenar para Halloween Nada, así que muchísimas gracias A Devil Inspired Por contactarse conmigo Y hacer esta colaboración Y el cupón de descuento que me dieron es Bio Así que si quieren hacer una compra en la página Les voy a dejar link en la descripción Si quieren hacer una compra ahí Pueden entrar en la sección de cupones o descuentos Bio B corta y O Como Violet O sea, sería como Bio Y van a tener un 11% de descuento en su compra Así que esta es su oportunidad Para Lolitas y no Lolitas Hay gran variedad de cosas Así que la verdad que se los re recomiendo Y esto se ve de muy buena calidad Y el envío rapidísimo Y tienen atención al cliente en inglés Pero muy fluido Y todo perfecto Responden súper rápido La verdad que wow Me dieron ganas Creo que voy a pedir alguna otra cosa En el futuro Y bueno Esperen al próximo video Para verme con Con este vestido puesto Espero que me quede bien Así que nada Nos veremos próximamente Bye